hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de rosy hoy quiero mostrarles cómo se monta se monta o se elaboran estos hermosos pétalos el montaje de estos pétalos ya tenemos un vídeo con este botón ovalado que lo vamos a dejar aquí en la cajita de descripción para que ustedes lo puedan ver bueno bienvenidas sean todos y todas a una entrega más bienvenidas en las nuevas suscriptoras a las chicas de la comodidad un fuerte abrazo no se olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerden que es muy importante cuando usted se suscribe y comparte nuestros vídeos bueno hoy les quiero enseñar esta técnica esta técnica es muy bonita y también ya en nuestro canal hemos trabajado con estos con pétalos pero mucho más pequeño estos pétalos son un poquito más grandes y vamos a enseñarles cómo se hace cómo se monta o cómo se elaboran para que tengan estos hermosos aretes bien los materiales que vamos a necesitar tenemos ya un botón ovalado ya listo mosasilla de la número 8 vamos a necesitar 2 aquí tengo una mosasilla de la número 11 cristal del número 4 utilizaremos gotas del número 10 y tenemos unos pétalos en acrílico miren aquí donde están utilicen el color de su preferencia y los tamaños también esto alrededor miren 36 36 milímetros como pueden ver y son en acrílico algunos que son mucho más grandes que estos y también más pequeño bueno para empezar vamos a poner eso por aquí recuerden que he hablado bastante sobre el hilo y sobre las tentas verdad en nuestro canal de youtube pueden irse a la sesión de vídeo y buscar esos vídeos que están ahí también aquí arriba le voy a dejar el enlace para que se le haga un poco más fácil bien lo que vamos a hacer en este caso es ya este botón ovalado termina aquí donde está donde vemos esas seis mostacillas que tiene aquí verdad yo lo que voy a hacer es miren lo que vamos a hacer es sacar dos mostacillas más para que tenga como ese efecto ven ven pues pueden ver el efecto tubular entonces vamos a tomar dos mostacillas entramos miren donde sale nuestro hilo entramos al lado contrario de la mostacilla voy a utilizar ese hilo blanco para que ustedes lo puedan ver lo que vamos a hacer es que vamos a hacer es que vamos a hacer es que vamos a hacer vamos a hacer esto tomamos dos mostacillas más perdón esta vez vamos a usar una mostacilla y vamos a pasar por 2 así de esta forma primero pusimos 2 luego ponemos una bien tomamos otra mostacilla y pasamos y eso lo vamos a repetir hasta colocar la última mostacilla bien bien listo mira acabamos de colocar la última mostacilla como aquí pusimos todos nos vamos a poner otra aquí entonces vamos a pasar una hora por todos vamos a recoger las mostacillas que pusimos anteriormente así de esta forma recuerden que ya este vídeo está en nuestro canal esto vamos a cerrarlo y nos va a dar en forma de un pequeño tubito en el aquí donde está donde termina recuerden de hacer siempre su nudo cuando termine bien pueden ver la forma que hicimos ahora ahora vamos vamos a recorrer una mostacilla más siempre hagan su nudo ahora lo que vamos a hacer es tomar el cristal del número 4 lo vamos a dejar así y vamos a tomar 20 mostacilla de la número 11 vamos a tomar 20 mostacilla de la número 11 miren aquí estoy terminando de colocar mis últimas tres aquí tengo ya 20 mostacilla de la número 11 recuerden también que este tamaño que o sea todo depende también del largo que ustedes les guste hacerlo yo principalmente lo hago de este de este largo tomando 20 porque no me gusta la cosa muy exagerada pero todo también va a depender del largo que usted le quiera dar entonces tomamos 20 mostacilla tomamos la mostacilla del número 8 que es esta y aquí después que pongamos nuestra mostacilla del número del número 8 vamos a tomar 15 mostacilla otra vez del número 11 vamos a tomar 15 mostacilla 1 3 4 3 4 10 y vamos a poner 5 bien llevamos hasta abajo ya miren cómo va quedando y tomamos una gota y finalizamos con tres mozasillas del número 11. Bien. A esto, vamos a ponerlo aquí, miren ahí dónde está. Tenemos 15, tenemos 20, un cristal, 20 mozasillas del número 11, una mozasilla del número 8, 15 mozasillas del número 11, una gota y tres mozasillas del número 11. Ahora nos devolvemos por el cristal, por la gota, por la gota, vamos a llegar hasta arriba y voy a tener que tomarlo así para poderlo hacer. Vamos a llegar hasta arriba, hasta donde está el cristal. Vamos a recorrer, a recorrer, recorrerlo todo. traten de que su hilo no se enrede o que no se vaya para otro lado. Recorremos las mozasillas. Bien. Ahora, estamos aquí en el cristal, ¿verdad? Vamos a enseñarle. Yo quiero que mi cristal se mantenga firme y no se quede así. Entonces, me voy a enganchar en una mozasilla, cualquiera, una mozasilla cualquiera. Se engancha y ya el cristal va tomando forma. Vamos a bajar otra vez y así aseguramos el cristal. Tenemos que subir otra vez ahorita. Y vamos a colocarnos. Vamos a quedar aquí. Vamos a bajar. Así recorremos otra vez lo que viene siendo. Miren. Nuestras gotas. Ok. Pasamos otra vez y vamos a subir. Bien. Vamos a subir y nos vamos a quedar justamente en la mozasilla. Miren aquí. En la mozasilla del número 11. Pero antes de la 8. ¿La pueden ver? ¿Dónde salimos? Ok. Aquí vamos otra vez a tomar 15 mozasillas. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar 15 mozasilla de la número 11 y este paso lo vamos a repetir 3 veces. 3 10 10 Bien. Aquí tenemos las 15 mozasillas. Tomamos la gota y ponemos y ponemos las 3 mozasillas. Bien. Entonces nos devolvemos otra vez. Esta vez no vamos a llegar hasta arriba porque tenemos que dejar espacio para que cuando estemos colocando los pétalos podamos entrar a las mozasillas. Lo que vamos a hacer es que no vamos a quedar aquí en esa mozasilla. En esa mozasilla nos quedamos aquí y subimos a la mozasilla del número 8. Bien. Aquí en esa mozasilla del número 8 vamos a colocar 15 mozasillas más. y esto lo repetimos. Vamos a repetirlo. Bien. Ok. Tomamos las 3 mozasillas y vamos a repetir este mismo paso. Bien. Bien. Repetimos el paso. Así de esta forma. Bien. Miren aquí. Miren. Esto es un poco complicado pero vamos a esperar vamos a ver si ustedes lo entienden. Esta es la forma que tiene que tener. Bien. ahora yo me voy a dirigir a 5 mozasilla de la 20 que pusimos anteriormente. Vamos a contar buscamos la número 5 1 2 3 4 y 5 voy a entrar mi aguja y me voy a parar en la mozasilla del número 5. No sé si ustedes lo pueden ver ahí donde está. Aquí tengo 1 2 3 4 y la próxima es la número 5. Me quedo en 5 mozasillas de las 20 que pusimos al principio. De aquí voy a tomar una mozasilla 11 aquí si ya vamos a trabajar con los pétalos tomo mi pétalo de esta forma tienen un pequeño orificio y entro hacia el pétalo así ven llevo mi pétalo hacia la parte de abajo para poder ver las mozasillas y voy a tomar 3 mozasillas el número 11 mi hilo sale mi hilo sale de esa mozasilla ¿verdad? mi hilo sale de esa mozasilla voy a dejar esa de por medio y me voy a enganchar en la siguiente ok dejo esa de por medio y me engancho en la siguiente mozasilla vamos a ver si ustedes lo pueden ver me engancho en la siguiente mozasilla así y eso lo vamos a hacer con los 3 pétalos porque primero vamos a poner 3 pétalos en la parte de abajo bien así recuerden que todo tienen que repasarlo no lo voy a repasar para poderle explicar y que el video no sea muy largo bien pero lo estoy sujetando bien ahora tomo otra mozasilla tomo un pétalo y voy a hacer la misma voy a hacer el mismo paso tomo 3 mozasilla llevo mi pétalo hacia abajo mi hilo sale de esta moza silla que está aquí abajo busco la siguiente y entro en la que está arriba voy a dar mi hilo acomodando siempre el pétalo que no te quede enredado que el hilo no se enrede bien siempre recuerden repasarlo voy a tomar otra moza silla sigo con el pétalo sigo con el pétalo llevo mi pétalo hacia abajo y busco la moza silla que está arriba 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 así así bien ahora ya que los pétalos estén repasados ¿verdad? y ese es nuestro último nuestro último pétalo de la secuencia de tres voy a pasarme a las tres moza silla que puse anteriormente ¿verdad? lo pasamos y voy a entrar otra vez hacia el pétalo así así de esta forma ¿verdad? miren así ahora y me voy a pasar a esta moza silla vamos a ver si ustedes lo pueden ver lo que yo estoy haciendo miren lo abrí de esta forma voy a tomar una moza silla y me voy a pasar por las moza sillas que pusimos dentro del pétalo o sea salgo de esta voy a entrar en esta y que mi hilo no se quede por fuera sino que quede adentro vamos a ver que es se hizo un enredo ahí ahora sí así y vamos a y vamos a poner una moza silla por cada moza silla que pusimos en los pétalos así aquí prácticamente estamos amarrando para que los pétalos te lleven la forma tengan forma y no queden volando así de esta forma ven como quedan miren miren si ustedes pueden ver ya miren la forma que va tomando esto recuerden de repasarlo estoy haciendo todo lo posible para que esté quieto y ustedes lo puedan ver pero en verdad lleva mucho movimiento y es un trabajo precioso que tenemos que tener paciencia miren lo sale de este lado yo me voy a dirigir hacia la moza silla que tengo de frente y voy a subir otra vez por el pétalo el orificio del pétalo para miren subo otra vez aquí así de esta forma entro a mis tres mozas sillas que puse anteriormente así y voy a subir otra vez hacia las mozas silla y me voy a detener en la moza silla número seis miren vamos a contarla contamos una dos tres cuatro cinco seis no detenemos en la moza silla del número seis de la veinte que pusimos anteriormente recuerdan que subimos a cinco y luego vamos a subir a seis pero también todo depende del largo que ustedes le quieran dar a su a su arete miren miren cómo va quedando es toda una belleza sus aretes son hermosos miren recuerden que todo eso tienen que repasarlo bien ya que estamos parados aquí miren vamos a hacer lo mismo vamos a tomar una moza silla del número once tomamos el pétalo vamos a repetir la misma secuencia se repite llevamos nuestro pétalo hacia abajo miren buscamos la que la que está arriba dejando una de por medio y nos enganchamos recuerden de repasarlo alarlo otra vez tomando tres mozas sillas tomando la que está arriba así de esta forma halamos otra vez y se repite esta es una técnica muy bonita miren lo ponemos de este lado y entramos en esta que está justamente casi llegando a la que está justamente debajo del cristal entramos acomodamos nuestros pétalos recuerden que tienen ellos tienen un poco de si se oye un ruido extraño es acrílico miren entramos hacia el cristal aquí otra vez nos pasamos por una moza silla así ven lo que les dije que tenemos que entrar otra vez de nuevo al cristal pasamos la moza silla entramos hacia el cristal así de esta forma bajamos y buscamos las mozas sillas que acabamos de poner la que están dentro vamos otra va a ser la misma operación miren esos son los tres pétalos que acabamos de poner y nuestro hilo está de este lado miren vamos a entrar otra vez hacia las tres mozas sillas así es un poquito difícil porque las mozas sillas son muy pequeñitas y este color no me ayuda mucho pero vamos a mostrárselo y que ustedes si no les sale la primera sigan practicándolo entonces estoy dentro de la mozas silla tomo una mozas silla vamos a abrir nuestros pétalos miren mi hilo de donde sale y voy a engancharme en esta mozas silla ok en la siguiente me engancho en la siguiente tomo otra mozas silla y busco mi pétalo y la siguiente mozas silla bien ahora hago mi hilo para que los pétalos se acomoden así de esta forma y miren como queda miren así queda después que ustedes halen su hilo con un poquito de fuerza miren ellos se acomodan al principio todo es si ustedes saben se se enredan se mueven pero si ustedes lo practican y lo practican y desbaratan y vuelven y lo practican le va a salir muy bien siempre le he dicho no se rinden a la primera voy a salir nuevamente me voy a enganchar en el pétalo así y voy a buscar mis tres mozas sillas nuevamente así busco la mozas silla para subir arriba hacia donde está el cristal para volver otra vez a engancharme y así darle un mayor soporte al cristal paso nuevamente miren yo espero que ustedes lo puedan hacer miren de verdad es muy bonito es un poco complicado pero ustedes saben que si ustedes viendo el video detalladamente lo pueden lograr así que mano a la obra miren quedan preciosos de verdad que si miren que belleza son unos aretes muy bonitos de aquí aquí atrás lo único que tienen que hacer es ponerle la base de la base de su preferencia puede ser tanto de bueno de su preferencia la podemos usar así puse la base de su preferencia que ustedes le quieran poner a estos bellos aretes roseta miren que bello bueno chicas y chicos eso ha sido todo nos vemos pronto en otra entrega de rincón de rosy espero que este video les haya gustado y que lo puedan entender nos vemos pronto en otra entrega muchas gracias a todos por seguirnos ya saben suscríbanse siganlo en las redes como rincón de rosy se les quiere a todos bye bye